La Sociedad de la Medianoche Hay muchos pero en esta ocasión escucharás algunos de los cuales a lo mejor tú nunca en tu vida los has escuchado El día de hoy pues bueno sometemos a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche este relato llamado La Cueva del Chiquilichi Su localización está en el Cerro del Chiquilichi al sur de Jalisco Sus poderes de esta región o de este lugar encantado es que está lleno de oro y vidrios preciosas Dentro hay jugadores de baraja y quienes penetran en ella pierden la noción del tiempo En el Cerro del Chiquilichi hay una cueva en el cual es necesario cuidarse Pues gracias a su encanto del oro pues es fácil que sean atraídos Son muy pocos los que han visitado y no les gusta recibir visitas ni dar entrevistas al respecto Sin embargo uno de ellos que prefirió omitir su nombre en esta ocasión Contó que la cueva tiene dos entradas Una que no lleva a ningún lado y pues como es común hay otro acceso a la cueva Se abre de uno de esos lados por aquellos del 2 de febrero aproximadamente en el día de la Candelaria Que ya estamos muy próximos ya iniciando este 2018 Cuando un resplandor muy intenso sale de la entrada Es importante saber y cuidarse Quien pasa por ahí siente una curiosidad irresistible por entrar a ver que es esa luz Y dentro se encuentran montones de oros y piedras preciosas La cueva según se dice este testigo es muy profunda y en el fondo hay un grupo de personas jugando baraja Esos hombres no muestran ningún interés por el visitante Se muestran o se mueven con gran lentitud pasmosa y hablan una lengua desconocida Cuando uno se cansa de verlos y quiere salir de la cueva se da cuenta que las cosas afuera han cambiado muchísimo Pues han pasado 200 años La persona que entró sin embargo no envejece ni tampoco su ropa Es más ni siquiera siente hambre Esta es otra de las características de la cueva que no habíamos visto Aparte de que de los tres relatos que llevamos el oro y la plata son sin embargo un elemento preponderante junto con las iglesias Pero el día de hoy encontramos que hay seres que se encuentran de una forma pacífica jugando baraja en esto Claramente se puede observar que hay una variación del tiempo Ya nos da más o menos una característica no de un año sino de 200 años Esto quiere decir que a la larga este proceso o este salto de gusano que se podría conocer Nos lleva bastante lejos hacia un futuro del cual ya no tendríamos familiares que nos estuviera esperando Algo que también nos da una característica muy especial es de que tenemos este elemento que al moverse las personas que están jugando baraja con lentitud Nos está dando la seña de que está pasando bastante tiempo aunque parezca que fuera muy poco Así que tengan cuidado si van al sur de Jalisco a este cerro del Chiquiliche Si no sabían de esta historia ya saben algo más Y recuerden que estamos solamente en la sociedad de la medianoche y transmitiendo en vivo por YouNow y por Periscope como Experimenta TV El día de hoy los llego a invitar para que se suscriban, compartan y denos un like para que sigamos creciendo Y ofrecerles las mejores historias que han escuchado a lo largo de su historia La única red que estamos es a través de Twitter como ArrobaXPTV Y pues si te agregas a YouNow tendremos una sorpresa también en Periscope Te agradezco y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!